Bueno, vamos a dar paso entonces a continuación a la siguiente ponencia que titula Instrumentación para el seguimiento de variables ambientales afectadas por el cambio climático en cimentaciones y modelos de simulación de estados futuros para la prevención de lesiones Esta ponencia va a ser impartida por don Juan Alonso Aperte y don Jesús González Arteaga Don Juan Alonso Aperte es profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha Ha trabajado en el área de ingeniería de terreno y desarrollado su actividad investigadora en el modelado matemático del terreno y de los problemas de interacción suelo-atmósfera-estructura Ha publicado una gran cantidad de artículos, entrevistas indexadas en el Journal of Citations Report y ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales además de en proyectos de investigación en régimen de concurrencia competitiva Por otro lado, don Jesús González es de la Escuela Politécnica de Cuenca personal investigador del Instituto de Tecnología, Construcción y Telecomunicaciones Es además doctor arquitecto técnico y arquitecto, profesor de patología y restauración de estructuras de la edificación Está especializado además en la intervención sobre la realidad edificada y la identificación de lesiones en los edificios derivadas de la cimentación y la estructura Esta es la temática fundamentalmente en la que ha centrado su labor investigadora Bueno, pues muchísimas gracias a ambos y sin más os doy paso a vuestra ponencia Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Buenos días Tenemos por aquí nuestra presentación Bueno, pues nada, buenos días a todos En primer lugar agradecer a toda la organización de este encuentro La oportunidad que nos ofrecéis a Juan y a mí de contaros nuestro trabajo y nuestra metodología que queremos presentar hoy, esta mañana Y nada, sin más vamos a proceder a contaros esta ponencia que he puesto con este título tan largo De instrumentación para el seguimiento de variables ambientales que se ven afectadas por el cambio climático Ver cómo afectan estas cimentaciones y los modelos de simulación para estados futuros Bueno, la ponencia que hemos preparado para estos 20 minutos la hemos dividido en cuatro partes Una inicial en la que haremos un énfasis en lo que el cambio climático puede suponer para el terreno Y cómo estos cambios que se van a generar en el terreno, consecuencias de las variaciones del cambio climático van a afectar luego a los edificios En este caso nos vamos a centrar en edificios de carácter patrimonial Para estar dentro de la temática de nuestro congreso de hoy Una vez visto esta pequeña introducción, lo que haremos es contaros nuestra metodología a la que os queríamos presentar esta herramienta Esta metodología se basa en cuatro partes Una que es monitorización Luego tenemos modelado Calibración del modelo Y finalmente una predicción Entonces vamos a ver esa metodología aplicada a un caso real que tenemos aquí en nuestra universidad Luego, una vez presentada esta herramienta, vamos a ver qué aplicaciones podemos darle Sobre todo para que vosotros como gestores podáis ver para vuestros bienes a los que tenéis responsabilidad Qué le podríais sacar, qué partido tenía sobre ello Y terminaremos con unas conclusiones rápidas para finalizar la ponencia Bueno, comenzamos Como ya visteis en las ponencias de ayer El cambio climático está aquí No se puede negar, es una realidad Y está afectando a todo Está afectando a nuestra vida Y también, claro Igual que están afectando a bosques A cambios A fauna, a flora Pues también va a afectar a los edificios Simplemente ponemos un ejemplo Podría ser cualquier otro bien inmueble Por ejemplo, hemos tomado la Catedral de Burgos Coincidiendo con su octavo centenario Si pensamos en esta Catedral de Burgos Vemos aquí como esta gráfica del panel del cambio climático Donde vemos la evolución de las temperaturas a nivel global Pensamos en la Catedral de Burgos cuando se construyó Pues estamos en sus siete primeros siglos Pues las variaciones han sido mínimas Incluso aún teniendo en cuenta esa pequeña edad de hielo que se pasó Vemos que hasta principios del siglo XX Sus variaciones han sido muy pequeñas En comparación con luego lo que ha venido Hasta nuestros días Cómo ha aumentado la temperatura media Y lo que preveemos que va a suceder Pensad esto Lo que puede conllevar Es un cambio que tiene que afectar a todo edificio Le va a afectar a su cubierta Le va a afectar a sus paramentos A su base pétrea Y también, claro, que es lo que nosotros vamos a centrar Va a afectar a su cimentación Porque va a cambiar las condiciones sobre el terreno Entonces, vamos a ver cómo afecta Este cambio climático al terreno Bueno, cojo el relevo No sé si me oye Que me he incorporado Salgo de una clase ahora Bueno, como contaba Jesús Nosotros nos dedicamos al estudio del terreno Y al estudio de los efectos Del cambio climático en el terreno Los procesos que más nos preocupan Son estos que tenemos en este listado Y que son bien conocidos Y sobre todo en países del arco mediterráneo Como el que nos encontramos Y que van a estar sujetos O que ya están sujetos A un incremento de las temperaturas Y a una reducción de precipitaciones Las consecuencias en los terrenos Van a consistir fundamentalmente En un distenso del nivel freático Que puede ser directo o indirecto Digo indirecto Porque si se producen las precipitaciones También va a ser mayor La sobreexplotación de los acuíferos Entonces esto va a afectar A la posición de la lámina de agua También va a afectar A la destrucción del contenido de humedad En los suelos Puede también acelerar O desencadenar procesos de salinización En suelos Y también otros procesos También que están descritos Por algunos otros en literatura De disolución Por acidificación De suelos Por incremento de dióxido de carbono En las aguas de lluvia En las precipitaciones Estos cambios O estos efectos Pueden desencadenar también Una serie de procesos en el suelo Que también son procesos Bien conocidos El primero Simplemente voy a enumerar Sería el proceso De las dolinas de colapso Estos son Dolinas Son estos procesos En los que Una parte del terreno Se colapsa Bruscamente dando lugar A estas cavidades Que son tan espectaculares Y que tanto Suelen aparecer en prensa En los sitios Que son susceptibles Porque llaman mucho Mucho la atención Estos procesos Están estrechamente ligados A la posición De la lámina de agua Y a nivel freático Y existen Bastantes trabajos A nivel internacional Y también En el territorio nacional Donde se describe Un incremento De estos episodios Asociados A un incremento De la severidad Y frecuencia De las sequías Otros procesos También que se pueden ver Afectados por el cambio climático Son los procesos De subsidencia También un problema Conocidísimo a nivel mundial En España Posiblemente El mayor exponente Lo tenemos en Murcia Ay perdón No he pasado No sé si había pasado Lo tenemos en Murcia También algo Que va a estar muy vinculado Sobre todo A la sobreexplotación De los acuíferos Que es una causa Una consecuencia O una indirecta De una reducción De las precipitaciones También Uy Vale Uy Que he pasado dos Y también Otros de los De los procesos Que están Estrechamente vinculados A estos cambios A esta evolución Del clima En el terreno Va a ser Cambios en los O una aceleración De los procesos De retracción E hinchamiento Los suelos Están Tienen un comportamiento Una evolución De deformaciones Tienen a Comprimirse O expandirse A contraerse O expandirse En función De los cambios De humedad ¿Vale? En particular El caso Más extremo De este tipo De este tipo De problema Se da En las Arcillas expansivas ¿Vale? Las arcillas expansivas Son un tipo De arcillas Fundamentalmente Del grupo De las De las Esmectitas Que tienen Una enorme Avidez Por el agua Esto significa Que cuando Se encuentran En presencia De agua Incrementan Muchísimo Su volumen Y cuando Cuando se Encuentran Ambientes Mucho más O cambian Las condiciones De humedad Y se seca El terreno Pues se contraen Y experimentan Unas contracciones Muy fuertes Es un problema También Conocidísimo A nivel mundial En España Trabajamos Con este mapa No es un mapa Que elaboraron En los años 80 Al Instituto Geominero Es un mapa Que muestra Los potenciales Reyes De expansividad En función De dos variables Fundamentalmente Dos parámetros La presencia De suelos Con ese tipo De arcillas Y por otro lado Las condiciones De climáticas Para tener problemas Los derivados De esta expansividad No solo necesitas Tener la arcilla Necesitas que se produzcan Cambios significativos De humedad En el suelo Para que Experimenten Estos cambios De humedad Lo primero Que llama la atención Es que muchas De las 10 de las 15 ciudades Que son patrimonio De la humanidad Están ubicadas En este tipo De terrenos Son terrenos Que aparecen Con una amplísima Distribución En todo el territorio Nacional Y mundial También Aparte De otras ciudades Enormes Ciudades Considerables Zaragoza Madrid Sevilla Que no están Incluidas aquí Y que también Experimentan Este tipo De problemas Es un problema Unipresente Una cosa Que llama la atención De este mapa Es que las zonas Amarillas Como decía Son zonas Donde tienen Potencial Expansivo Es decir Hay presencia De arcillas Expansivas Pero cuando lo hicieron En los años 80 Consideraban Que los cambios Previstos De humedad En ese tipo De arcillas No eran Suficientemente Grandes Como para Desarrollar Problemas Serios Se las clasificó Como un problema De riesgo Moderado Evidentemente Si cambian Las condiciones Climáticas Si cambian Sensiblemente La destrucción De humedad En el suelo Estas zonas De potencial O riesgo Medio Tendrían Que ser Revisadas Y posiblemente Muchas de estas zonas Podrían alcanzar Un cambio En la categoría Y pasar A ser Suelos O zonas Potencialmente De riesgo Alto De expansividad Claro Entonces Lo que Queremos transmitir Es que estos cambios En el terreno Al final Van a tener Consecuencias Sobre Los edificios Si Afectamos A su cimentación Le vamos a Cambiar Sus zapatos Se va a apoyar De una forma Diferente A la que Estaba prevista Entonces Nos van a aparecer Una serie De patologías Sobre Las edificaciones Sobre Tanto A nivel Civil Como Patrimonial Aquí os hemos Puesto Una serie De las lesiones Más típicas Que aparecen En los edificios Generalmente Cuando Hablamos De cambios En el terreno Hablamos De lo que Son los asientos Y al hablar De asientos Nos vamos a ir A ver Grietas Como esta Que veis aquí En una sacristía Esta es una Grieta Prototipo Clara De un fallo De esa cimentación Además De las grietas Que nos pueden aparecer Esas grietas Inclinadas O grietas horizontales Se nos pueden Producir Giros O desplomes Elementos Que pierden La verticalidad Como esta Espadaña De esta Hermita Bueno Más o menos Románica Que tenemos aquí Cerca de Cuenca O ya Al final Son problemas Que pueden llegar A dar Unos Situaciones Donde la estructura Ya no pueda más Y ahí llegamos A una situación De colapso O sea Que se nos puede Venir abajo Un elemento Entonces Los cambios En la cimentación Son elementos De riesgo Para la conservación De los edificios También hemos Incluido aquí En tercer punto Pongo los desniveles Hay una forma Muy rápida Y que empieza A ser llamativa Cuando empieza A fallar La base Donde apoyamos La estructura Cuando vamos A abrir la puerta Que entramos A nuestra sala Y vemos Que empieza A rozar Nos tenemos Que empezar A poner ya En alerta Primero miramos A ver si son Las bisagras Que hubieran fallado Pero si vemos Que lo que se empieza A mover Es el nivel Del suelo Que empezamos A tener inclinaciones Tenemos que empezar A comprobar Si tenemos Algún problema A nivel estructural Por eso incidir En que Las consecuencias De estos cambios Que se pueden producir En el terreno Van a afectar A nuestros edificios Y nos podemos Riesgo De tener problemas Como estos Que os estamos Mostrando aquí Entonces Una vez visto Esta Esta Repercusión De los cambios A nivel Atmosférico En el que se generan Sobre el terreno Y luego La consecuencia Que tenemos Sobre Podríamos llegar A tener Sobre edificios Os vamos a mostrar La metodología Que hemos implantado Y que estamos desarrollando Hemos Hecho Una instrumentación De un edificio Hemos cogido Uno de los inmuebles De nuestra universidad Es de construcción Actual Pero podríamos Buscar la adaptación A un bien De valor patrimonial Este caso Es el Instituto de Tecnología De Construcción Y Telecomunicaciones Que lo tenemos Aquí en la ciudad De Cuenca Al norte Es un edificio De una única planta Que se terminó De construir En el año 2015 Que lo estamos usando Para nivel educativo Dotacional Y de investigación Y también aprovechamos Para investigar En nuestra línea En este edificio Es donde hemos desarrollado Nuestra metodología Bueno El problema Es sobre todo Un problema En este caso De acías expansivas Que es algo Que se describía En los estudios geotécnicos Es algo que se quería estudiar En particular En este edificio El problema De acías expansivas Si todo el cambio De volumen Todos estos cambios De humedad Y de volumen Se producen de forma uniforme Bajo un edificio El edificio simplemente Subiría y bajaría Y no habría Tampoco mayores problemas Tal vez de los servicios Pero el problema Es que esos cambios De humedad En el terreno Se producen de forma uniforme Bajo los edificios Los procesos de intercambio De agua y calor Con atmósfera Se dan en el Entorno De los edificios De modo que Se van a generar Frentes de humedad Se van a generar Frentes de humedad De modo que En los extremos Del edificio Los cambios Van a ser Mayores De humedad Los movimientos Van a ser mayores Mientras que En el interior De los edificios Estos cambios Van a ser Mucho más suaves De acuerdo Estos movimientos Relativos Entre los distintos Elementos De cimentación De fachada De fachada Que tenemos Vuestros edificios Vuestros bienes Sé que está Luego por aquí Rosa de Ávila Lleva ya muchos años Monitorizando su muralla Bueno Pues nosotros Implementamos En este edificio Una monitorización Pero enfocada Al control También De las variables Ambientales Es decir Vamos a ver El edificio Su comportamiento De cimiento Y estructura Pero también Las variables Ambientales Que lo están Rodeando Y afectando Al terreno Sobre el que está Cimenta Voy a describir Muy rápido El equipamiento Que se ha dispuesto Comenzando por Una variable Que es fundamental Que es el seguimiento De la humedad Como es esa distribución De humedad En el suelo Y hemos dispuesto Una serie de pozos De sondeo Como estos que veis En las imágenes De arriba Que van rodeando El edificio Vamos teniendo Puntos exteriores Para ver Ese comportamiento Y también En el interior Con ello Por medio de esta sonda Que es la que estoy Manejando ya aquí En esta fotografía Nos va dando En cada uno De esos puntos De sondeo Cada vez que hacemos La medición Un valor de humedad Cada 10 centímetros De profundidad Entonces no tenemos Un corte Para estudiar Esa distribución Y esos valores De contenido De humedad En el terreno Además Como hay un factor Que es fundamental En estas variaciones Que es el nivel freático Se implementa Se dispusieron Otros dos pozos De sondeo Dotados de una sonda Un limígrafo Como esta que veis aquí Con la cual Tenemos controlado Las variaciones En el nivel freático Complementamos también Con una Estación meteorológica Propia Ya que inicialmente Habíamos empezado A trabajar Con valores De EMET Y del Instituto El Sillas De aquí De Castilla-La Mancha Pero vimos Que era muy necesario Tener datos Más específicos Del edificio Entonces complementamos Con una estación meteorológica Con que teníamos Radiación solar Plubiometría Húmedad relativa Habitual en este tipo De equipamiento Además Se introducieron Dentro del edificio También unos controles De temperatura Para ver Variaciones Interior-exterior Y como estamos centrados En cimentación Pues tuvimos que ver Un sistema Para ver Cómo se iban moviendo Cómo esos cambios En humedad Se traducían En Desplazamientos De las zapatas Movimientos de Cimentación Que subía O que bajaba Para ello Se dispusieron Puntos de nivelación Y vamos realizando Nivelaciones de precisión Cuando hablamos de precisión Estamos por debajo Del milímetro Para empezar Para tener unos datos Válidos A la hora de Realizar El modelo Que era nuestro objetivo Y luego Ya el último De los equipos El último De los bloques Es ver Cómo esto se ha traducido En el resto De la estructura Y hemos puesto Unos clinómetros Que son unos equipos Que nos detectan Las variaciones En la horizontalidad De los elementos De los forjados De los suelos Entonces Hemos podido Medir los giros Y con esos giros También podemos sacar La flecha Y las deformaciones Del forjado Simplemente Ya con los datos Obtenidos De estos equipos Y trabajando Con un análisis Estadístico Hemos podido Ya detectar Tendencias De comportamiento Variaciones Agrupaciones Como esta Que esta es una muestra De esos datos Obtenidos En lo que pudimos Sacar ya Que teníamos Como tres zonas De comportamiento Diferente Una situada Más al norte Donde teníamos Como veis aquí En esta gráfica De la parte Derecha Movimientos Más o menos Estables Pequeñas elevaciones En época De lluvia Pequeños Descensos Ligeros En épocas De más verano Más secos Y luego Teníamos un grupo El grupo tres Que hemos denominado Que teníamos Una zona De descenso Continuo Y esto Lo hemos podido Ver sin Tener que Llegar a ver Ningún síntoma De problema Sin haber aparecido Todavía Ninguna fisura En el edificio O haberse percibido Entonces Nos estamos teniendo De una forma Indirecta Valores de Comprobación De estado De conservación Esto simplemente Solo con Análisis estadístico De los datos Bueno Dentro de la De la Metodología Los métodos Que Que utilizamos En esta Bueno En esta propuesta En esta forma De trabajo Está el desarrollo De un modelo Es un modelo En elementos Modelo en el que Vamos Llevamos muchísimo tiempo Trabajando en el grupo Es un modelo En elementos finitos Que resuelve El problema Térmico Hidráulico Mecánico E incluso químico De lo que puede Estar pasando En el terreno Es un Trabajo Es una herramienta Que hemos desarrollado Con formulación Propia Donde básicamente Resolvemos Esos problemas De distribución De flujo De agua En el suelo De flujo De vapor En el suelo Los intercambios Que se producen Con atmósfera Y el efecto Que tiene Interacción Con la estructura Que son elementos Con comportamientos Mecánicos Muy distintos Cuando La formulación Del modelo Es decir Siempre Como todos los modelos Una vez Lo tienes Formulado Parece Que Nos alegramos De demostrar Que es sólido Desde el punto de vista Físico Y matemático Pero el gran problema Que tienen Es la aplicación Estos modelos Hay que alimentarlos Con parámetros Y estos parámetros A veces son muy difíciles De conseguir Aunque los Obtengamos en laboratorio Que muchos de estos parámetros Se obtienen en laboratorio Siempre tienes una incertidumbre De si esos parámetros Son representativos Son representativos De lo que es El medio real De lo que es un suelo real Para esto es especialmente Importante trabajar Con la monitorización ¿Vale? La monitorización Lo que nos va a permitir Al poder ir midiendo Los contenidos de humedad La evolución De los niveles freáticos Al poder ir midiendo Los movimientos De las zapatas Lo que nos permite hacer Es calibrar ese modelo A partir de esos Parámetros iniciales Con los que hemos Trabajado Que hemos obtenido en laboratorio Ver un poco La bondad De esos parámetros La calidad De esos parámetros Y nos permiten Además ajustarlos De modo que seamos capaces De reproducir Esos cambios Que se producen Que registramos En estaciones meteorológicas En este caso De precipitación Y de temperatura Como afectan A esta distribución Del contenido de humedad En los suelos Y a estos cambios Como se repercuten Finalmente En los movimientos En las zapatas De la cimentación La idea De este modelo Es Poder predecir A largo plazo Ya con un modelo Calibrado Un modelo ya Que entendemos Que conocemos Los parámetros mecánicos Entendemos la respuesta Del suelo Entendemos Cómo se producen Estos flujos de humedad Ya lo que podemos hacer Es estimaciones A cambio climático Entonces En este caso Lo que estamos trabajando En la línea de trabajo La que estamos En la que estamos Desarrollando Lo que hacemos Es trabajar Con las previsiones Regionalizadas De los De los distintos escenarios De emisiones Que se plantean Fundamentalmente En el panel Intergovernmental De cambio climático Con las Que vienen Muchos de ellos Recogidos también En las bases De datos De AEMED Trabajamos Con esas Previsiones Y Bueno Hacemos Estas estimulaciones De cambios De presión Estas proyecciones De temperatura De presión De precipitaciones De vapor De transpiración Y con nuestro modelo Lo que intentamos ver Es cómo va a responder El sistema Cómo van a producirse Esos cambios Cómo van a producirse Esos flujos De agua De humedad En el terreno Cómo va a afectar Los movimientos De las cimentaciones Y hasta qué punto Van a ser O no sensibles En este caso Lo que tenemos En esta gráfica Bueno Tenemos esas Proyecciones regionalizadas Lo que tenemos Son los desplazamientos De una de las zapatas Bueno Aparecen varias Lo que pasa es que Son muy pequeñitas Las diferencias Entre las distintas zapatas Superpuestos Obedecen Con el tiempo Los desplazamientos Verticales Que se producen Con el tiempo Tenemos unos Desplazamientos Anuales Bueno Que corresponden Un poco A lo que ocurre Dentro de un ciclo De un año Evidentemente Una estación seca Una estación Más húmeda Y luego Una tendencia En este caso Es una tendencia Bastante discreta Lo que sí que se ve Con el tiempo Es que Bueno Los movimientos Van cambiando Esos ciclos No acaban de recuperarse Esos movimientos Completamente También hay que tener en cuenta Que los problemas De asientos diferenciales Son de orden milimétrico No necesitamos Unos grandes desplazamientos Para empezar a tener Daños En las estructuras De cimentación Y en este caso En particular La razón además Por la que Las variaciones No son demasiado grandes Es porque En este edificio El nivel freático Está bastante próximo Y al estar bastante próximo Aporta mucha agua Es decir No llega a secar De forma muy efectiva Con estas previsiones Que estamos haciendo Una cosa En la que tenemos Que trabajar No En la que estamos trabajando Pero no está reflejada En esta gráfica Es también considerar Cómo va a evolucionar El nivel freático Lo que pasa es que Esto sí que es algo Que es un poco más delicado Porque ya no solo depende De esa interacción Con la atmósfera Sino depende De un entorno Ya mucho más amplio Y también De consecuencias Con las que decía antes O de efectos No directos Sino indirectos Como sería Una sobreexplotación De los acuíferos Que habría que De alguna forma Introducirme Este tipo de modelos Para ver su Su efectividad Su Vamos Su aplicabilidad Para esto ¿Para qué podemos Utilizar Este modelo Esta metodología Que os estamos presentando? Pues principalmente Es para tener Un elemento De simulación Para ver Cómo se va a comportar Nuestro edificio Nuestro bien En el tiempo Poder hacer Unas previsiones Principalmente A medio o largo plazo En las cuales Añadamos Las consecuencias De este cambio climático Las variaciones En la atmósfera Que nos van a ir apareciendo Con esta previsión Pues lo que vamos a poder Es detectar Si tenemos riesgo De aparición de problemas Que no podamos Generar Alguna variación En nuestra cimentación Que luego Degeneren Las patologías Que hablábamos antes En las estructuras Del edificio Si podemos adelantarnos Podemos Hacer un mantenimiento Preventivo Podemos Generar Una respuesta Dar una solución Antes de que Me haya surgido Ese problema Ya sabéis Si ya vamos a partir Si aparece la grieta Ha fracturado El sillar Y al sillar La grieta se le va a quedar Si lo evitamos Pues antes Evitaremos Ese problema Y todas Sus consecuencias Que vendrán detrás Desde todo lo que se va a perder Y el ahorro económico Siempre El mantenimiento Preventivo Es beneficioso Para Para la gestión Para la gestión económica De los bienes Además Podemos detectar Ya problemas De una forma rápida Y con De medios indirectos Y de una forma Adelantada Antes de Que hayan Ya dado Unos muestras Unos síntomas Evidentes Y además Podemos hacer Otra cosa muy importante Con esta simulación Es Probar Diferentes opciones Ver Como Distintas variaciones En esa Con esas intervenciones Que vamos a hacer Cómo Van a afectar Al edificio Al edificio Y en este caso A la cimentación Si por ejemplo En la gráfica Mostramos aquí a la derecha Una variación En la rigidez Cómo va a afectar A los movimientos De esa cimentación Si se va a desplazar Más Se va a desplazar Menos Y por ejemplo Si Tuviéramos Un entorno Donde Vamos a cambiar El acerado O una zona De jardín Próxima Y vamos a cambiar El pavimento Por uno más permeable O más impermeable Pues vamos a ver Cómo esa variación En el cambio De entrada De agua Va a afectar Luego a los desplazamientos De la cimentación En general Lo que estamos viendo Es que es una herramienta Que nos puede servir Para realizar Una Una gestión De ese edificio Ver cómo se va Cómo va a evolucionar Y probar sobre él De una forma Que no tenemos Que nos va a dar Mucha seguridad Sobre las actuaciones Que finalmente Hagamos En ellos Y bueno Ya para ir finalizando Como conclusiones Nada El cambio climático Afecta Va a afectar También a los suelos Va a afectar A terrenos Sobre el que Tenemos cimentados Los edificios Esos edificios Poden Consecuencia De esos movimientos Que se le van a producir Suponen un riesgo De aparición De lesiones Griezas Fisuras Importante Desplomes Lesiones graves Entonces Lo que proponemos Es una metodología Como decíamos Que tiene Parte de monitorización Modelado Una calibración Y luego Una capacidad De predicción Con la cual Vamos a poder Hacer previsiones De las actuaciones Que vamos a realizar En el edificio O de qué le va a pasar Con los efectos Del cambio climático Y sobre todo Lo más importante Es que podremos Actuar Con una gran Seguridad Detrás Sobre las actuaciones Que propongamos Y nada Con esto Concluimos Nuestra presentación Nada Insisto de nuevo En agradecer La oportunidad Que nos habéis brindado Y nada Estamos En la Universidad Castilla-La Mancha En el grupo De ingeniería Geoambiental Aquí os ponemos Los datos Por si Os interesa Lo que os hemos contado Hoy Muchas gracias Muchas gracias Don Juan y Don Jesús Ha sido súper interesante Muy enriquecedor Y bueno Pues hemos visto Como claramente Pues la monitorización Enfocada al control De las variables Ambientales Pues es realmente Necesaria Para controlar Los movimientos En la cimentación De los suelos Y bueno Pues sobre todo Porque esto es lo que Va a sustentar Todo el resto Del edificio Y como pues Estos elementos De simulación Son clave También Pues para realizar Las previsiones De comportamientos Futuros Y adelantarnos A estos posibles Problemas Ha sido Pues realmente Pues muy Muy ilustrativo Y bueno Pues tenemos Mucho por hacer ¿No? Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De nota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa!